Bienvenidos y vamos a ver cómo hacer desde Android Adoptation o consumir una PIRRES, como hacer un cliente. Soy David Sebastián, ingeniero informático con máster en aplicaciones y tecnologías móviles y actualmente llevo más de 10 años en el sector de ingeniería informática. Estoy trabajando como arquitecto de soluciones y he desarrollado durante más de tres años aplicaciones móviles, tanto para Android como para iOS. Además, he hecho desarrollos a nivel frontal. ¿Por qué emplear Android Adoptation? Es un framework que nos facilita mucho el desarrollo, así como a la hora de tener que crear un cliente API REST, vais a ver que simplemente haciendo una interfaz y poniendo a cada método su anotación, ya está todo creado. No habrá que hacer nada más. Vamos a ver cómo crear una PIRRES y cómo instanciarlo. Para ello, vamos a crearnos un proyecto nuevo que emplearemos una actividad simple. Pues nuestro proyecto ya se ha creado y entonces lo que tenemos que hacer a continuación es añadir las dependencias de Android Annotation y además Spring Android, porque junto con estas dos herramientas vamos a poder crear nuestro cliente de API REST. Entonces, para ello, tendremos que abrir primeramente el Build Gradle de la aplicación y en la sección de dependencias añadir las dependencias que os voy a poner a continuación. Entonces, este sea el conjunto de dependencias que necesitamos, pues las de Android Annotation, Spring Android y esta pues para poder hacerlos parser, etc. Y además, vamos a tener que añadir la dependencia o el repositorio de Maven, de Maven Central, para podernos bajar la sección de Spring Android. Para ello, abriremos el otro Build Gradle y en esta sección añadiremos Maven. Ahora ya podemos sincronizar, ya estará todo sincronizado y ya podemos pasar a crear nuestro API o nuestro cliente de la API REST. Para ello, vamos a crear aquí un nuevo paquete que lo vamos a llamar, por ejemplo, REST. Y aquí necesitaremos crear una interfaz. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí New y vamos a poner My Client. Entonces, ya lo tenemos y vamos a ponerlo en esta pantalla completa. Y sea tan sencillo como poner la anotación REST y a continuación, pues poner la URL donde va a estar. Entonces, ponemos HTTP, por ejemplo, 192.168.0.2. Y ahora añadiremos los converter. Entonces, vamos a poner este mismo, .class. Ya lo tendríamos. Entonces, ya tendríamos toda nuestra definición de nuestro cliente API REST. Entonces, ahora vamos a instanciarlo. Para ello, vamos a tener que mejorar nuestra MainActivity y modificar el manifest. Tenemos que modificar el manifest porque ya no vamos a acceder directamente a la MainActivity, sino vamos a acceder a la MainActivity generada por Android Analytics. Entonces, ponemos la barra baja. Ese error se autocorregirá. Vamos a ir cerrando ya esto. Y aquí ya podemos poner EActivity. Podríamos llevar la inicialización directamente del layout aquí. Y simplemente poniendo la anotación REST, SERVICE y aquí MYCLIENT, REST. Ya tendríamos instanciado lo que sería nuestro cliente de API REST. Entonces, nos creamos la interfaz y nos instanciamos. Si quieres saber más sobre cómo crear tu propio cliente API REST de forma sencilla, te recomiendo que pases por este enlace y tendrás esta y mucha más información. Nos vemos.